Un gran abrazo, nos pide un partido muy especial en su historia futbolística, miren. Hola Ariel, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, le quería pedir al delivery, delíbero, si no me pueden pasar el partido de Argentinos Junior Independiente. Fue el año 2010, fue el partido que ganamos 4 a 3, que fue súper emocionante para la gente de Argentino, para la familia, para todos los jugadores, la verdad que estuvo hermoso y no lo vi nunca, lo quiero revivir de vuelta. Abrazo delante y muchísimas gracias, espero que lo pasen, ¿eh? Diego llega a su cancha y que están atentos con la radio a ver qué pasa al estudiante. Platense no existe más, cantan los del bicho, se acordaron del calamar que descendió de categoría espectacular salida del equipo del bichimorghi, el Diego Armando Maradona, repleto para una finalísima ante Independiente, que también llega con muy buena cantidad de público a la paternal. Todavía sueña con alguna que otra chance para piliar el campeonato. Núñez, ¡pum! Recibe la cachetada de Caruso, mucha onda para el gol. ¡El olé olé, Núñez, Núñez! Así empezaba la tarde con la gente, y atención, el gol de la popular porque viene el tiro libre para el bicho, Overman a las manos de Gavarini, pero le metían presión de esa manera al arquero. El bicho no arranca muy preciso, tampoco ortigosa el eje, y atención porque a los 15 minutos me desgarré, dice Perich, y pide el cambio. Cuando patea, se termina de dar cuenta de la lesión, tiene que ingresar el juvenil Ojeda, llorando se retira el arquero chileno, pero también hay aplausos en Independiente porque se tiene que ir Silvera, también con una molestia, en su lugar ingresa Gandín, dos cambios obligados y rápidos. Primera intervención de Ojeda, tremenda, ante el remate del gordo Núñez. Overman, 25 minutos, buen pase Caldera, no patea el arco, genialidad del veterano delantero que lo ve entrar perfecto al buitre Pavlovich, que ingresó por el Chuco Sosa, que no puede estar presente ante el rojo, sí señor, argentino se pone en ventaja y a soñar con el campeonato, gran pase de Caldera. Cuando cualquier jugador pateaba, él lo vio entrar a Pavlovich, locura en el banco de todos, como siempre menos, del bichiborgue. Que de la mano del bichiborgue y la vuelta vamos a dar, la gente en la paternal explota su embargo 27, baldazo de agua fría, golazo de Núñez que pide perdón, después lo vienen a saludar y dicen paren, 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 acá no los puedo gritar, Calderón le dice algo, Núñez le responde, hay insultos, ahí está nuevamente el pedido de perdón, Pavlovich también le dice algo al oído, gran pegada, cinco estrellas, la del gordo Odombe la clavó, terrible, y seguía el duelo con el ex argentino, Ortigosa también habla con él, parece quejarse de lo que le había dicho Calderón, pero en eso Gallego va a decir, ey, paren, ¿qué están haciendo? ¿Están locos? ¿Qué es lo que pasaba? Vela, Vela, no le hacía caso, Cazzo se agarra, va trompadas con Tuzio en medio del campo, por eso el 4 dice, pero escuchá, vete, ¿qué me viene a decir así? Lo mato, sí, el Tano estaba sacado, el Gallego seguía dando indicaciones, quería que paren, porque se habían puesto nerviosos sus jugadores, y ahora es Caruso, quien se lo agarra con Núñez, parece increparlo, el capitán de argentinos, el mejor estilo Verón Palermo, como en la final del 2006, bueno, después lo veremos, les dijeron algunas cositas en el área, y cuando llega a la mitad de la cancha, el gordo sigue la charla con su ex compañero en argentinos, que cuando hay otro córner, nuevamente vuelven a hablar, ahora ya aparece con un tono más conciliatorio, hasta que finalmente, ahí está, se dio la manito con Calderón, tema solucionado, sí, y ahora claro, ya estaba todo bien, lo abraza a Calderón, así lo marcaba, y por eso se va a dormir el gordo, Calderón se le fue por atrás, la baja, gol de Pavlovich, sí señor, el 2 a 1, pero, 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 no, el buitre no pudo volar, porque Calderón estaba en posición adelantada, pulgar arriba, para el asistente. Con el gordo el problema no fue conmigo, fue una discusión con Calderón, que bueno, una discusión que se ha de partido, que es lógico y normal, que yo intenté siempre mediar, en todo momento, para tranquilizarlo. Ah, no, le hiciste la gran Verón-Palermo, como en aquella final del 2006, no, vos jugaste acá, no. No, 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 la verdad que no, si no te lo digo, pero, no, fue otra cosa, fue otra cosa del partido, que la verdad no pensé que iba a ser tan así, pero bueno, yo creo que también la gente argentina se equivocó con él, y ojalá Dios quiera que cada hincha argentino se dé cuenta, porque el gordo quiere mucho a este club. Comienzo del complemento, dos minutos, buen desborde por izquierda, como le gusta al tolo, por afuera, engancha a Piatti, centro, cabezazo en solitario del Chipi Gandín, precisamente un exjugador de argentinos, fíjense el grito de gol del delantero, que tampoco estaba pasando un buen momento en Independiente, tal vez por eso el desahogo, pero atención con la cámara de paso a paso, fíjense, Gandín, de cara a la gente de argentinos, el festejo, sí, con mirada desafiante, y esto, claro, hizo que se pongan como locos, de todo le empezaban a decir, y claro, se agrandaba ahora el Chipi, de borda, centro, atrás, es gol de Piatti, no, lo pierde, ante Ojeda, que tapa con la rodilla, y hay más, sí, porque atención a lo que hace Núñez, carga la barra de potencia, derechazo, ahí parece gol, sí, fue el 3 a 1, el árbitro dice que no, que siga Gallego metido en la cancha, pero cómo puede ser, que cobraron, es gol, Núñez miraba, también recibía algunas palabritas, ahí cerrá el lor, sí, sí, eso, eso, lo que decía Núñez, atención en la repe, porque, y deja dudas, sin embargo, parece que la pelota pega en la línea, el partido seguía, 2 a 1, 21 minutos y medio, recibe Núñez el rebote, pared con su amigo, el Chipi Gandín argentino se está marcando realmente mal, y Núñez, de gran partido, mete el 3 a 1, y el gordo tiene un encuentro de película, un partido excepcional, precisamente ante argentinos, la gente ya no se da bancada, le diría perdón nuevamente, pero le tiran, sí, algunas cosas desde la popular, parece que eso no alcanza para el hincha de argentinos, que había empezado ovacionando al gordo Núñez. Canta un poquito, si querés salir campeón, decían los del rojo, de golpe se produce el cambio, se va Núñez pidiendo perdón nuevamente, la gente ya insultando definitivamente, al número 9, le tiraban de todo, y los del rojo aprovechan, cantan, Núñez loja, sí, bueno, esa ya saben cómo termina, gastada para los del bicho, 27 minutos, Goberman mete el pase, Canuto en su nueva posición, de atacante, gran centro, aparición del buitre Pavlovich, y argentinos descuenta, queda mucho por jugarse, gran pase a la cabeza de Ignacio Canuto, a los 33, tiro de esquina, en el centro, el que la mete en el área, es Caruso, increíblemente, no puede Pavlovich, se va por arriba y Gandin dice vos, vos dejá de boquear, se peleaba con Néstor Ortigosa, y la gente claro explotaba, le decía de todo al Chipi, claro, lo tenían pegadito al alambrado, y a buscarlo como sea, centro de Oberman, Calderón la baja, perfecto, y Pavlovich se pasa, lo pierde, increíble, y hablando de perderse goles, gran taco de Gandin, Valles que ingresó a jugar de volante, por Núñez, Piatizolo en el punto del penal, no se puede creer cómo la tiró tan lejos, Gallego, menos 44, centro de Fede Domínguez, Caldera, Gavarini travesaño, y después de este flipper, la pelota le queda a Sabia, que mete el zurdazo, no quema ropa, y el bicho llega al empate, así se vivió el tanto, en el banco de suplentes, Perich, desgarrado, saltaba, pero fíjense, el zurdazo, con la de palo, de Juan Sabia, Gavarini pudo tocarla, pero no llegó a sacarla, y a los 45, Vela, zurdazo, rebote de Ojeda, y miren a Gandín, centro atrás, ay, lo que se perdió el chipi, y Gallego, te das cuenta vos, qué querés que haga, se le lee perfecto, a un tolo indignado, a Argentino se iba con todo, ahora Ortigosa, centro tres dedos, rebote, Mareque con tranquilidad, salimos jugando, hace Bedo, la deja cortita, Calderón, lo va a venir a Caruso, le pega al segundo palo, rebota en Tuzio, se mete en el primero, y claro, locura, 48 minutos, partido épico, del Argentino, del Vichy Borgui, y si miren la gente, que se metió, en el campo de juego, el asistente, trataba de sacar a todos, el cuarto de órbitro, también, imposible, locura total, en el Diego Armando Maradona, y no, que lo diga Cachete Oberman, robando esta cámara de fotos, y metiéndole un chich, a la tribuna, del bicho, bien por Calderón, dejándola de frente, ante la entrada del defensor, Pavlovich, se desploma, en el césped, del paternal, un partido histórico, ganó Argentinos, que quedó como único puntero, sueña con el campeonato, cantó, me parece que el rojo no sale campeón, sale el bicho, y también, que en la cancha del globo, van a dar la vuelta. ayer estuvimos justo viendo un video con Claudio, un tema motivacional, él les puso un video, él nos puso un video, que él dijo que había visto, hace un montón de años atrás, a lo mejor estoy contando una infidencia, que a lo mejor a Claudio no le ha gustado, pero, un audio tenía asqueroso, imagínate que era un VHS de los años de él, no sé, nos puso, lo pasó a DVD, se veía horrible, algo alcanzamos a captar. ¿Motivó algo? Sí, al final, eran casi 25 minutos de video, y tuve que explicar 30, porque no, pero, ¿Usted les movió algo o no? Sí, porque, porque, fueron como 25 minutos, la luz apagada, y nos dio un sueño, así que nos fuimos a descansar temprano, todo, no, pero hablaba un poco del segundo esfuerzo, y ese segundo esfuerzo, fue el que hoy, nos llevó a ganar un partido imposible. El otro día con San Lorenzo, terminaron, ganaron, todos festejando, y vos, tranqui, tranqui, hoy no, hoy a festejar con todo. No, no, hoy tranquilo también, el tema es que nos encontramos con una cantidad de gente impresionante dentro de la cancha, yo en un momento había perdido la cinta de capitán, que te digo, la verdad, está toda rota, pero no la quería perder, la fui a buscar, entonces no pude, no sabía dónde estar, así que. Cábala esa. Sí, sí, cábala. ¿Animaste con una cámara de fotos? Animate con una filmadora, mirá, acá está, ahí está toda la gente argentina, ¿vamos? ¿La grabamos? Mirá cómo te va haciendo, mirá, mirá, para vos. La verdad que estoy muy contento, y nada, es de ellos también. ¿Te animás con esta, sí? ¿Con esta? ¿Sabés cómo se usa? Vamos más cerca. ¿Por ahí la pongo a grabar? Ahí está, ahí está grabando. Mirá, mirá, pará vos cachete. Este es el cierre de paso a paso, tu imagen. Bueno, muchas gracias, y un abrazo muy grande. Tremendo partido, tremendo por todo lo que se vivió, por lo que se vivió afuera, por las imágenes del partido, lo que se jugó del partido, bueno, la verdad, impresionante recuerdo. Sí, por el resultado, y también por lo que significó en el campeonato, ¿no? Como hablábamos de Independiente en el 2012, el gol de Puccineri contra Boca, que no fue el día que salió campeón Independiente, pero le generó la marcha al título, algo similar pasó con ese Argentinos Juniors, equipazo de Argentinos, porque después, muchos de esos jugadores demostraron en otros equipos ser los líderes, y a veces igual, cuando puede faltar calidad clara en algunos puestos para luchar contra los grandes, desde lo colectivo y desde la buena idea de un entrenador, todo se compensa.